Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este Espacio Digital. Yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy tengo un gran invitado y vamos a estar hablando acerca de la música. Y para eso tenemos a Eric Pérez Ríos, él es un excelente cantante y el día de hoy tenemos el honor de tenerlo en este espacio. ¡Bienvenido, Eric! Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperemos que pase un rato agradable. Y bien, Eric, platícanos acerca de la música que haces, el tipo de música que te inspira, que te gusta y ¿cómo empezaste? Bueno, yo empecé escuchando rock desde muy pequeño, después pasé a La Trova y últimamente escucho como un poco de todo. Creo que el género que toco tiende hacia el pop alternativo, es más o menos el género de música que escucho y del cual tomo mis influencias. Escucho también mucha música de España, me gusta. Trato de acercarme a aquellos artistas que me gustan. Muy bien, eso es bastante bueno porque actualmente tu música es así como tranquilona, este tipo de música romántica. Y eso es bueno porque esos fueron tus inicios. Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo es que decidiste volverte músico? ¿O cómo fue que te llamó la música? Creo que la música ha estado desde la cuna, es decir, mi abuelo y mis tíos por parte de mi mamá son músicos o por lo menos han estado involucrados de manera directa o indirecta en la música. Por ejemplo, mi abuelo toca la guitarra, tengo algunos tíos que cantan y tengo otro tío que él sí estuvo de manera formal en un grupo de música norteña en Oaxaca. Soy de Oaxaca, toco el acordeón, el bajo quinto, canta y ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, la música siempre estuvo presente en mi casa, sobre todo la música en cuanto a tocar guitarra. Yo formalmente me acerqué a la música cuando iba en segundo de primaria, que fue que pasaron a preguntarnos quién quería formar parte del coro de la escuela. Yo me acerqué porque se me parecía algo atractivo y aparte porque era una forma de poder perder clases. Así lo veía desde segundo de primaria. Y vi que me gustó. Después de esa etapa, de ese año, tuve que dejar la música porque me mudé a Tehuacán con mi familia y fue hasta que ingresé a la secundaria cuando también nos brindaron la oportunidad de poder estar en la banda de música. Yo estudié en la escuela Raúl Lucas Ramírez, la que está por el molino. Ahí fue cuando yo me acerqué más a la música de manera formal porque tuve un maestro de música muy bueno que se llama Germán. Aprendí a tocar el saxofón y durante los tres años de la secundaria fue que toqué el saxofón, pero yo le encontraba algo al saxofón. Digo, hay cosas que se pueden hacer muy padres con el saxofón, pero en ese entonces, desde mi edad y desde mi concepción, yo veía que no era algo que me llenara hacia mis intereses que estaba buscando. Empecé, bueno, terminé la secundaria, me fui a la preparatoria y en la preparatoria conocí este instrumento tan bonito que hasta la fecha lo toco y es de mis favoritos, de los cuales he tenido la oportunidad de estudiar, que es la guitarra. En la preparatoria en la preparatoria en donde estudié era como muy común que la mayoría de mis compañeros tocaran guitarra. Era muy popular este instrumento, entonces fue muy fácil que yo aprendiera, tanto con las clases que nos daban los profesores, que realmente nunca fueron como tan buenas, pero siempre tratando de obtener alguna información que me beneficiara de mis compañeros, por ejemplo, en este caso, aprender mañas de mis compañeros como tocaban la guitarra, o ellos me enseñaban ciertas cosas o yo trataba de aprender ciertas cosas. Y como lo dije al principio, me gustaba mucho la trova hace algunos años, ya casi no la escucho. Y me gustaba mucho cómo hacían estos compositores los arreglos de las canciones y trataba de imitarlos, trataba de sacarlos y creo que eso me ayudó para que yo pudiera aprender de manera más rápida la guitarra. Entonces, más o menos ese ha sido como mi recorrido, desde que conocí la guitarra realmente no la he soltado, me ha acompañado desde entonces, desde la preparatoria. Y yo me he dado cuenta que, aparte de ser un instrumento que me llena, con el cual puedo expresar mis sentimientos, pues aparte puedo ganar dinero. Entonces, eso es lo que más me gusta del instrumento, ¿no? Que aparte de hacer lo que a mí me gusta, pues hay la oportunidad de poder generar un beneficio extra, que en este caso es sobrevivir. Efectivamente. Y he notado que has hecho ya tu material, música, de tu autoría también. Y me gustaría saber cómo ha sido tu proceso creativo, por ejemplo, para una canción, o si tienes alguna canción en especial que nace a través de alguna historia, de alguna experiencia. Sí, mira, casi todas las canciones que escribo tienen que haber pasado por mi experiencia, ya sea que las haya vivido o que las haya sentido. En este caso, cuando alguien me cuenta alguna historia, cuando yo vivo algo cercano, por ejemplo, que a mi amigo le haya pasado algo, y a mí me haya afectado de tal manera porque lo aprecio, entonces decido escribir sobre ese tema. No todas las canciones me han pasado a mí, pero sí han pasado por mí, ¿no? Yo creo que empecé a escribir canciones a raíz de una ruptura amorosa que tuve. Yo me di cuenta que antes no tomaba tan en serio la música, ¿sabes? O sea, cuando iba a la secundaria, cuando iba a la prepa, después de que terminé la preparatoria, la música siempre era el extra. Es decir, siempre estaban otras cosas por encima de esta cualidad que tenía y nunca le había tomado la importancia que debí de haberlo tomado hace muchos años. Porque era algo, es algo que realmente me apasiona, algo que me gusta mucho hacer. Y como no le había tomado tanta importancia, yo siempre decía, ¿por qué voy a escribir canciones? Creo que no puedo. Siempre estaba este sentimiento de, yo no puedo hacer canciones tan bonitas como tal persona. ¿Cuándo voy a escribir algo como quizá tal artista? Yo creo que no tengo nada que decir, ¿sí me entiendes? Entonces, esta baja autoestima, podríamos decir que es, me orilló a que muchos años no escribiera nada, aunque quisiera hacerlo, ¿no? Y fue hasta hace aproximadamente tres años que me decidí escribir mi primera canción. Y fue a través de esta ruptura amorosa que te comentaba, porque estaba como muy triste, estaba en depresión. Entonces, yo siempre había entendido, y claro que lo sentía, que la música siempre era como la manera de desahogarme. Y entonces dije, bueno, pues voy a escribir este sentimiento que traigo, ¿no? Y fue como nació mi primera canción, que es incluso la primera canción también que salió ahora que he estado grabando de manera profesional mis canciones, que se llama Si me amaras, que salió en marzo de este año. Y me di cuenta que era realmente buena, ¿no? Y a quien se la mostraba, decían, pues me gusta, realmente le gustaba, a veces se las aprendía. Y fue como fui descubriendo que podía realmente hacer música, que podía expresar mis sentimientos, y que podía decir algo y que a las personas les podía gustar. Entonces, gracias a esa, podríamos decir, mala experiencia que tuve, pude sacarle un buen provecho. Y desde entonces empecé a escribir más seguido canciones. Ahora ya lo he hecho como de manera más formal, es decir, obligarme a escribir canciones. Siento que la inspiración llega cuando tú estás trabajando, es decir, no te llega de la nada. Si no estás haciendo algo, llega cuando estás trabajando sobre ello. Entonces, pues como yo me quiero dedicar a esto, pues trato de forzarme, ¿no? Como un trabajo a estar constantemente escribiendo, buscando nuevas letras, buscando nuevas melodías, y este tipo de cosas. Y fue así como nació mi gusto por componer canciones. Gracias a la vida y gracias al trabajo que he hecho, he tenido la oportunidad este año de por fin poder grabar esas canciones que he estado escribiendo durante ese tiempo, ya que no había podido, pues, por cuestiones económicas, por cuestiones personales, etcétera. Pero se ha dado la oportunidad de que ahora sí ya tengo la posibilidad de poder grabar, de poder presentarlas. Y creo que han tenido, conforme han pasado los meses y cada canción ha salido, muy buena respuesta. Y, pues, yo lo único que quiero es eso, ¿no? Que la gente conozca lo que yo quiero decir, que pueda identificarse con aquello que escribo. Y si en algún punto que esa canción les pueda ayudar en algo, les puede resolver alguna situación personal, o solamente las hace sentir bien, o cambiar de estado de ánimo, creo que eso es el fruto, pues, más padre que yo puedo recibir. Ahora que no estás aquí y nuestro amor llegó a su fin, Ahora que estoy aquí pidiendo que vuelvas junto a mí. Yo quisiera que volvieras y verte amanecer, Estar en tu trinchera sin miedo de perder. Yo quisiera que volvieras así poderte recorrer, Con mis manos tu silueta quizá me amaras esta vez. Ahora que no estás aquí y nuestro amor llegó a su fin, Ahora que estoy aquí, Ahora que estoy aquí, Tengo que dejarte ir. Yo quisiera que volvieras y esta vez poder decir, Tantas cosas que hiciera motivarte a no partir, Motivarte a no partir, Motivarte a no partir. Yo quisiera que volvieras y poderte convencer, Que de aquí jamás te fueras y me amaras otra vez. Yo quisiera que volvieras y poderte convencer, Que eres tú quien me aligeras y me amaras una vez. Yo quisiera que volvieras y poderte convencer, Que por ti la vida entera, Si me amaras otra vez, Si me amaras otra vez, Si me amaras esta vez. Si me amaras otra vez, Si me amaras una vez en la vida, Si me amaras una vez yo quisiera de mi... No pasa nada, Y me amaras otra vez, El hecho de pasar a hacer algo ya más profesional Me gusta porque es como esa parte en la que ya te tomas más en serio Eso que te gusta Y sí lo disfrutas, pero como que ya lo quieres pulir un poquito más Y me gustaría saber cómo es que tú pasaste ese pensamiento de Ok, solo hago música, pero ahora quiero hacerlo de manera profesional Pues sí, yo creo que viene a raíz de lo que comentaba anteriormente Que antes no le tomaba en serio esta cuestión a la música Que era como un pasatiempo, o sea, había muchas cosas por encima de la música Hasta que llegó un punto de mi vida en donde yo no sabía hacia dónde ir Estaba buscando cuál era mi camino Y después de muchas situaciones que pasé personalmente Me di cuenta que todo lo que había estado construyendo Porque antes quería ser sacerdote Entonces después de haberme, después de haber dejado esa etapa Conscientemente y que yo lo había querido hacer Pues me di cuenta que desde niño eso era algo que estaba como mi prioridad Ese sueño Y la música siempre era como algo extra, como un pasatiempo Después de que dejé esta vocación Porque no me sentía ya a gusto Sentí que no era lo mío y lo que sea Pues empecé a plantearme qué era lo que quería de mi vida Y qué era lo que quería hacer, independientemente de una carrera Me di cuenta que la música siempre había estado acompañándome desde pequeño Y era algo para lo que era bueno Algo que disfrutaba hacer Algo que no me costaba Y en lo que podía destacar Entonces creo que fue hasta entonces Cuando empecé a experimentar Que era tiempo de poder tomarlo en serio Si es que quería hacer eso de mi vida Yo creo que hasta que me encontré en esa situación De elegir mi camino como persona Digo, independientemente de lo que estudié Por ejemplo ahora estudio literatura Que algunos podrían decir No tiene nada que ver con la música Otros sí Y que yo siento que se complementan Y por eso elegí la carrera Eso no quiere decir que Mi sueño Haya pasado a segundo plano ser músico Sino más bien yo como músico Elegí esta carrera para poder complementar Mi carrera como músico Como artista Creo que hasta que me pasó eso Fue cuando decidí Que tenía que tomarlo de manera formal Si no iban a seguir pasando los años Y seguramente no iba a poder lograr nada Creo que es necesario Poder tocar fondo en ese sentido Y poder ponerse a pensar Qué es lo que quieres de tu vida Para lo que eres bueno Y si realmente eres bueno para algo Te gusta Y lo puedes hacer Y tienes las posibilidades Creo que Tienes que tomártelo de manera seria Porque si no lo tomas de manera seria Posiblemente pasen los años Y termines olvidándolo O termines desistiendo ese sueño A raíz de esa experiencia Yo decidí hacerlo de manera formal Empecé a buscar Los medios Para poder lograr lo que quería En este caso Darme a conocer Y también buscar los medios Para poder autogestionarme Creo que la música Es una de las cosas más difíciles Para poder destacar Y muchas veces Si no eres alguien Que se ha hecho viral En algún momento de tu vida O si no eres alguien Que tenga las posibilidades económicas Para poder lograrlo Realmente es difícil Porque no es barato ¿No? Entonces Pues es eso Estar todos los días Constantemente trabajando En mi sueño Que es algo que yo quiero Y que Como ya lo tomo de manera formal Pues casi todas las cosas que hago O más bien Mi vida Gira en torno A ese objetivo que tengo Que es pues dar a conocer Mi música Vivir de ella Quizá Los frutos No se ven tan Tan pronto Como en algunas otras situaciones Pero sí creo Que la constancia Y el trabajo Pueden hacer Que logres Y que propones Exacto Eso me gusta Dos palabras muy importantes Que dijiste La constancia Y también Esto de La paciencia El hecho de que Quieras ser músico No significa que El día de mañana Vas a llegar a ser famoso Que creo que no es como Tu objetivo Sino tu objetivo es El hecho de que tu música Pueda ayudar A resolver Que pueda transmitir algo Más que La fama Yo creo que eso viene ya En el camino Y me gusta esta parte de ti Que no No buscas esto de Ah quiero ser famoso Ah porque Mi música no se vuelve tan viral Sino que lo mantienes En un concepto Mucho más personal Y a raíz de esto Me gustaría preguntarte Ya que estás sacando Tu música De manera profesional ¿Cuál ha sido La parte En la que O sea Yo sé que todos los caminos No son fáciles Pero en tu proceso ¿Cuál sientes que ha sido La parte difícil La parte complicada? Yo creo que la cuestión Económica Por las limitaciones Que uno llega a veces Tener por ejemplo Ahora en mi etapa De estudiante Pues no puedo tener Un empleo De tiempo completo ¿No? Y entonces trato De buscar las salidas Para poder obtener dinero ¿No? Vendiendo cosas Trabajando en la calle Por ejemplo Ahora que me mudé a Puebla Porque ahora llego a Puebla Soy artista urbano Entonces Al no poder tener Un empleo fijo Por la universidad Que me permita Tener esta flexibilidad De horarios Pues opté Por la posibilidad De poder tocar En la calle ¿No? Tocar en los restaurantes En los locales En los autobuses Pudiera pensar Que es penoso Y al principio Si me daba mucha pena Pues es algo Que yo lo veo necesario Para poder cumplir Mis sueños Creo que uno Cuando tiene realmente Claro que es lo que quiere No importa Que es lo que tengas Que hacer Siempre y cuando Obviamente no lastimes Ni hagas daño a nadie Creo que es válido Y pues hay que tratar De buscar Las maneras Y las salidas Para poder lograr Lo que quieres Creo que la cuestión Económica Ha sido de las cosas Más difíciles Para mí Que me han costado ¿No? Porque por ejemplo Yo quería grabar En mis canciones Desde hace dos años Pero estas limitaciones De las que hablo ahora Pues obviamente No eran posibles Por mi condición De vida Que quizá Tenían en ese entonces Por el trabajo Por los gastos Y etcétera Y creo que es De las cosas Más complicadas Digo Si yo tuviera Capital económico Posiblemente Haría más cosas ¿No? Podría quizá Grabar un videoclip O quizá Poder meterle Más publicidad A mis canciones O tocar más puertas En diferentes lugares En donde Quizá no sean Mi propio estado Sino algunos otros estados Etcétera Pero estas limitaciones Son las que Nos hacen Pues ser realistas Y al final de cuentas Creo que Si eres consciente De lo que tienes Puedes hacer grandes cosas Claro que sí Con lo poco que uno tiene Pero siempre está Esta limitación ¿No? Y hay que tratar De luchar con ella Todos los días Otra de las cosas Aparte del dinero Por las cuales me ha costado Creo que es Poder darte a conocer A nuevas personas Creo que está muy cool Esta parte De que tus amigos Te escuchan Los amigos De tus amigos Te escuchan Pero Poder llegar A tener Un público Considerablemente Grande O esto Creo que lleva Su tiempo Y es lo que A mí me ha costado ¿No? Ser paciente En ese sentido A veces creo que Uno se desanima Cuando ves que quizá La canción No tuvo tanto impacto Como te esperabas O no llegó A tantas personas Como tú esperabas O no tantas personas La compartieron Te necesita mucha paciencia Como decías hace rato Para poder estar En el camino De ser artista Independientemente Si es en la música O en el teatro O la pintura O otras expresiones Artísticas Creo que necesitas Ser paciente Porque lleva su tiempo Los frutos Se van reflejando De manera lenta Muy bien Y ahora que ya Tienes tu producto En este caso Las canciones Que ya has sacado ¿Cómo consideras Que ha sido Como tu cambio Creativo Desde las primeras Que escribiste Hasta las que ahora Ya tienes En Spotify? Pues mira Creo que Mi cambio creativo Se amplió Desde que empecé A grabar En estudio O sea Es decir Yo antes Escribía En mis canciones Pensando En que solo Las voy a cantar Y tocar yo En que solamente Me voy a expresar Con mi guitarra Pero una vez Cuando llegué Al estudio Y grabé La primera canción Que fue La que va a salir Incluido Por ejemplo Ahora La primera canción Que grabé Va a salir Este mes En el mes De agosto Me di cuenta Que hay muchísimas Posibilidades De poder componer Y que Cuando uno graba Una canción Con estudio Con instrumentos Como el bajo La batería El piano Quizá otros instrumentos Como que la mente Del músico Se amplía En este caso A mi me pasó Que entonces Me di cuenta Que podía hacer Muchísimo más cosas Tanto con la letra Y no encerrarme Solamente A hacer Coso Que diga Hacer Verso Coro Verso Sino poder Meterle Diferentes sonidos Quizá tener Un espacio Para el solo O quizá tener Un espacio Para el solo En el principio De la canción O tal vez Al final O tal vez Que no haya Coro En la canción Eso A mi me ayudó Mucho Para poder Comprender La manera De componer Canciones Creo que Tener la posibilidad De poder grabarte Y grabar Otros instrumentos Abre Mucha Mucho La mente A poder pensar Cosas diferentes A mi me ha gustado Me ha gustado Esa experiencia Porque a partir De esa Primer canción Que grabé Entonces Las siguientes Canciones Que yo he grabado Han sido De manera Diferente Porque ya llevo Otra mentalidad Del estudio Y ya tengo Otra estructura Ahora Las canciones Que he compuesto Después de esa Primer experiencia También han sido Pensando Ya no solo En mi Con mi guitarra Sino pensando En que Ah mira Quizá aquí En esta parte Podría ir un piano O quizá en esta parte Podría ir una batería Y entonces ya pienso Ah y que tal Si hago una canción Como tal artista O como tal canción Que me gusta mucho Entonces Yo ya sé Que eso es posible Porque Tengo la posibilidad De poder grabarlo En el estudio Y sé que se va a poder hacer Quizá no son igual Tampoco es mi intención Sino simplemente Veo como algo Ya más cercano De realizar Que antes Que solamente conocía Pues mi guitarra Y mi voz Y por ejemplo En estas nuevas canciones ¿Has tenido algún tipo De apoyo? Por ejemplo Ahora que mencionas Que estás estudiando Literatura A lo mejor En el verso En la manera De escribirlo ¿Has considerado En algún momento Como apoyarte De alguien Que sepa Por ejemplo No sé La sintaxis O algo así O todo ha sido Intuitivo Yo creo que más bien Intuitivo No sé si porque Soy muy individualista O no lo había pensado Qué bueno que me lo propones Digo Generalmente yo Suelo revisar Mis propias canciones Es decir Si yo este mes Pienso grabar tal canción Si le dedico Cierto tiempo A poder estudiar La letra Ver que se le puede modificar Ver que no Ver qué frases encajan Cuáles podrían Cambiarse por otras Etcétera Pero sí creo Y yo espero En este sentido Lo que había pensado Es que desde mi experiencia Al concluir mi carrera Y tener más conocimientos Pues pueda utilizar Estos conocimientos A mi favor Es decir Pueda corregir Las letras De manera que puedan Tener más estética Por ejemplo O puedan tener Más belleza O más estructura En ese sentido En cuanto al lenguaje Poético Si lo pienso No había pensado Buscar ayuda Como me dices Agradezco Que me lo hayas dicho Porque lo voy a A pensar Y quizá a realizar Pero últimamente Lo que he hecho Es revisarlas yo mismo Quizá mandárselas A alguna amiga Que yo crea Que estamos como En el mismo canal Y decirle Oye mira Le cambié tal cosa ¿Qué piensas? Si ya Ella me retroalimenta Y entre los dos Vamos como Moldeando la letra Para que pudiera ser Pues de manera Más digerible O que tenga Mejor sentido Etcétera No lo había checado Con un profesional Pero suena muy bien Y me agrada la idea Bueno lo mencionaba Porque tu carrera Está creo que llena De este tipo De personas Conocedoras De ya De la lengua De todo este tipo De situaciones Y sobre todo Porque recordaba Esa ocasión En tus redes sociales Publicaste una parte De tu canción Hiciste una encuesta De algo como que No sonaba bien Esa expresión Entonces tenías Como este miedo De que Fuera ser Hasta algún punto Algo como Incómodo Entonces Por eso Lo mencionaba Ah bueno Si En esas cuestiones Si siempre Trato de buscar ayuda En ese caso Era una canción Que había escrito Hace ya algunos años Y que por Quizá mi mentalidad De hace algunos años No me había dado cuenta De ciertas cosas Que ahora En la carrera No le estoy Con los conocimientos Que tengo Yo pienso Que ya la letra No está bien Hablando De manera Pues moral Quizá Entonces pedí ayuda Y por ejemplo En esa ocasión Si me contestó Una profesora De manera privada Y con mucho respeto De que me quería ayudar ¿No? Y eso fue muy cool Porque sentir el apoyo De algunos profesores Está muy chido Y en este caso Tener la cercanía De poder decirle Como en ese sentido ¿Sabe qué? Siento que mi letra Como que no encaja Con lo que estamos viviendo ahora Siento que incluso Podría sonar Pues grosera O podría tener Pues lenguaje ofensivo Hacia ciertas Hacia ciertas personas O este tipo de cosas Y que la maestra Pueda amablemente Poder decirme ¿Sabes qué? Yo pienso que Solamente esta parte Se podría cambiar O esta no O etcétera Y que Eso de alguna manera A mí me ayuda Porque ya Como tú dices Hablando con alguien Que ha estudiado tanto Sobre algunos temas O que ha estudiado tanto Sobre ciertas cosas Pues me da luz Y eso A mí me ayuda A mejorar Efectivamente Bien Ya hablamos Acerca de tus inicios Ya hablamos De tu proceso creativo Pero Ahora ¿Qué viene Para tu proyecto? ¿O qué? ¿Cómo te visualizas En uno Dos años? Tal vez Intentando cosas nuevas Platícame Pues mira Yo Actualmente Estoy sacando Mis primeros sencillos De los cuales Ya han salido Tres Yo espero De aquí A diciembre Poder sacar Por lo menos Otras Dos canciones nuevas Ya hay una nueva Que va a salir En agosto Y Espero poder sacar Material nuevo Durante este año Hasta que termine De aquí a diciembre Ese es mi plan Como a corto plazo Mi plan A largo plazo Es decir Quizá durante El siguiente año Es poder darle Difusión A todas Estas canciones Que ya salieron Esperemos Que la situación En cuanto A la pandemia Pueda Pues Menguar Y que Podamos Salir a la calle Y podamos Tener eventos Y podamos Reunirnos En cafés En bares En festivales Y mi plan Si es que esto Funciona Y si es que sale De esta manera A largo plazo De aquí a un año Es poder tener Más espacios Para tocar Que pueda ser invitado A más lugares A más festivales A más eventos En cafés O en bares Y que de alguna manera Yo pudiera incrementar Mi número de seguidores En este sentido Es que gente nueva Me escuche Que personas nuevas Descubran mi música Y que les guste Y que por eso Empiecen a seguirme Ese es mi plan Como futuro Tener más Oportunidad De poder tocar En algunos lugares Darme a conocer De esa manera más Y quizá En un plazo De tres Cuatro años Pues que yo pueda Solventar Mis propios gastos Es decir Que ya no solo Toque en mi ciudad Que no solo toque En Puebla Que no solo toque En Tehuacán Sino que tenga La oportunidad De ser invitado A Querétaro Quizá O ser invitado A Guanajuato O ser invitado A la Ciudad de México Y que estos eventos Ese es como Como Pues lo ideal Pues puedan autogestionarse Es decir Que la misma música Que voy generando O el mismo trabajo Que voy generando Pueda autogestionarse Y entonces De alguna manera Pues todo Este trabajo Pueda ser remunerado Digo No espero tener Una mansión De la música En tres Cuatro años Pero si por lo menos Que pueda salir Para mis diáticos Si me entiendes Y que Ahora que estoy estudiando En esta etapa De estudiante También pueda realizar Mi sueño En cuanto a la música Y no me afecte En mi dualidad Que llevo como estudiante Que llevo como Persona independiente Y que llevo como músico Entonces Eso sería lo ideal Y hablando De en el futuro Muy en el futuro Pues es que Que yo pueda vivir De la música Que yo pueda vivir Cómodamente Es decir Que pueda mantenerme Que pueda mantener Un lugar donde pueda vivir Que pueda mantener Pues mis gastos O este tipo de cosas Y que todo salga Pues de la música Digo Independientemente Ya sea de las canciones Trabajando como músico Para alguien Quizá componiendo Para alguien Y eso es como Lo ideal Y lo que yo esperaría En cuanto a la fama Los conciertos Y ese tipo de cosas Creo que eso viene solo Pero no estoy cerrado A la posibilidad De que También haya algunos artistas Que no son famosos Por estar parados En un escenario Sino por hacer las canciones Del que está parado En el escenario Entonces creo que Esa también es una posibilidad Y es la riqueza De la música Que se puede vivir De la música Desde muchos ángulos No necesariamente Desde la artista Que está al frente ¿No? Ese es como mi sueño Mi propósito Como a corto Mediano Y largo plazo Y que todos los días Trato de trabajar Para que se puedan cumplir Yo no esperaba Nada del amor Y me alcanzó Cuando tú llegaste A mi vida Todo cambió Todo cambió Puedo escribirte una canción Que hable de los dos Y de tu corazón Que hable de tu olor Porque tú eres La que siempre me tiene Pensando en ti La que me tiene libre Y con la que quiero vivir La que me quiere a mí Y a pesar de la distancia Siempre me hace sonreír Porque tú eres La que siempre me tiene Pensando en ti La que me tiene libre y con la que quiero vivir La que me quiere a mí y a pesar de la distancia Siempre me hace sonreír Antes de ti, yo no sabía lo que era sentir Mira a mis ojos que no sé mentir No quiero nada si no es junto a ti Mi amor, mi amor, mi amor Yo no esperaba nada del amor Y me alcanzó Cuando tú llegaste a mi vida Todo cambió, todo cambió Porque tú eres la que siempre me tiene pensando en ti La que me tiene libre y con la que quiero vivir La que me quiere a mí y a pesar de la distancia Siempre me hace sonreír Porque tú eres la que siempre me tiene pensando en ti La que me tiene libre y con la que quiero vivir La que me quiere a mí y a pesar de la distancia Siempre me hace sonreír Yo no sabía lo que era sentir Mira mis ojos que no sé mentir No quiero nada si no es junto a ti Mi amor Yo no sabía lo que era sentir Mira mis ojos que no sé mentir No quiero nada si no es junto a ti Mi amor Mi amor Mi amor Dos situaciones La primera Si hay alguna persona que tiene algún proyecto Y le da miedo tal vez aventarse ¿Qué le dirías? Y la segunda es Si tienes algún mantra O alguna frase O algo que cuando estás en un momento difícil Te impulse Algún pensamiento Alguna reflexión Algo que te inspire Alguna persona Serían solo esas dos cuestiones A ti que nos escuchas Y que quizá No piensas Si eres bueno o no En lo que haces Y tienes miedo de intentarlo Creo que Pues debes Animarte a hacerlo Porque Después será demasiado tarde Y quizá te arrepientas De no haber Luchado por aquello que querías Es muy difícil Años después Darse cuenta Que aquello Que estás haciendo O pudiste haber hecho Tiene un proceso Que quizá Pudo haber tenido más frutos Si lo hubieras empezado a hacer Desde que lo empezaste a soñar O desde que lo empezaste a querer Lucha por tus sueños Nadie te detiene Todos tenemos limitaciones Pero se puede buscar la manera De poder superarlas O de poder Luchar contra ellas O poder Adquirir Lo que necesites Tanto sean habilidades Como cuestiones físicas Lucha por ellos Trabaja por ellos Todos los días Y constantemente Esfuérzate por mejorar Creo que eso es algo Que todos lo dicen Pero muy pocos Lo hacemos Esfuérzate por mejorar Todos los días Trato de aprender Algo nuevo Todos los días Sobre aquello En lo que estás trabajando Es decir Yo como músico Trato de aprender Nuevas cosas Todos los días Con la guitarra Creo que no es algo Que se pueda perfeccionar Y que Todos los días Aunque no tenga eventos Aunque ahorita Por la pandemia No pueda salir a tocar Etcétera Pues trato de trabajar Todos los días Tomando clases de canto Tomando clases de composición Viendo videos de guitarra Viendo videos de armonía Entonces Si quieres De verdad Dedicarte a aquello Que estás buscando Trabaja todos los días Por mejorar Y trabaja todos los días Por destacar En eso que haces Creo que es lo mejor Que puedes invertir en ti Independientemente De que si va a funcionar Si vas a triunfar o no Por lo menos No vas a tener la espina De lo que pudiste haber hecho Y no lo hiciste Por miedo O por pena La segunda cuestión Era que No tengo un mantra Como tal Para poder Animarme a hacer algo Pero siempre Estoy triste Siempre que Siento que ya No vale la pena Seguir en esto Que no tiene caso Me acerco A las personas Que me quieren Me acerco A las personas Que me quieren Y les cuento Cómo me siento Creo que siempre Aquellos que están Más cercanos a ti Sea a tu familia Sea a tu pareja Sea a tus amigos Siempre van a tratar De animarte Y van a tratar De ser sinceros contigo Y No está mal Pedir ayuda O no está mal Contar nuestros problemas A los demás Y siempre es necesario Cuando Pensamos que ya No tiene Fin La salida ¿No? O que no tiene fin El túnel En donde damos Busca ayuda Platicales Personas Qué es lo que te está pasando Cómo te estás sintiendo Y verás Cómo esas personas Tratan de animarte Y tratan de hacerte Sentir mejor Incluso Pueden hacerte ver Que realmente Vale la pena Lo que estás haciendo Y que Eso que estás haciendo Puede tener frutos Si Cambias tu estado De ánimo O te permite Sentir aquello Que estás sintiendo Aunque esté muy mal Pero entonces Después de sentirlo Te permites cambiarlo O te permites Trabajar en eso Eso a mí me ha ayudado Mucho Acercarme a las personas Que me quieren Contarles Cómo me siento En situaciones Donde siento Que ya nada Vale la pena Y dejarme Querer por ellos ¿No? Muy bien Muchísimas gracias Eric Muy interesante La plática Me gustó mucho Conocer también Esta parte Tuya Del artista Pero digamos Que detrás De De todo este proceso Detrás de cámaras Por decirlo así Y También agradezco Mucho el tiempo Que nos dedicaste A este espacio digital Deseo Que tengas Muchísimo éxito En estos En estos proyectos Musicales Y que te sigas Reinventando Muchas gracias Andy Gracias por la invitación Espero que les guste Y pues Sería todo Algo más Que quieras Mencionar Antes de irnos Claro que sí Pueden buscarme En todas mis redes sociales Como Eric Pérez Ríos También aparezco En la mayoría De las plataformas De distribución De música Como Eric Pérez Ríos También Pueden escuchar Mis canciones Si les gusta Síganme En mis redes sociales O mándenme Algún mensajito Dedíquenlas No sé Si ustedes gusten Gracias por el espacio Sandy nuevamente Gracias a ustedes Por escucharme Y espero que tengan Un excelente día Perfecto Muchísimas gracias También a las personas Que escucharon Este pequeño podcast Muchísimas gracias También a las personas Que comparten Este proyecto Y también Los que comparten La música De nuestro buen amigo Eric Pérez Ríos Nos estamos escuchando En la próxima emisión Esto fue Sandy Periodista Digital Muchas gracias Gracias Gracias